Vale, está la diana por aquí Se va a tirar a por mí Vale, ok Vale, tiene el exhaust, tiene el exhaust Ahí ha ido muy yolo Nada, no va a sobrevivir ni de coña Yo voy a venir por aquí, vale, perfecto Aquí tienen un ping, vale Pues nada, bien, ha sido buena por nuestra parte Se ha ido super loca la diana Yo creo que no estaba mal hecho Pero muy yolo, muy yolo, ya veis Ah, no me ha dado tiempo, tío What, what, what Ping, ping, ping Pues nada, drop hack al canto Otra partida más que me tira Que me tira cualquiera de ellos Tanto enemigos como aliados Supongo que será aliados Porque íbamos más o menos O sea, íbamos bien, íbamos ganando, ¿no? En cuanto a quién, pero La partida se estaba complicando bastante Mirad, estamos minutos 16 No es que seamos No es que vayamos tan mal Ellos tampoco, pero Supongo que cualquiera de nuestro equipo Que tenga O el que haya dicho Que hay que hacer drop hack Pues habrá dicho Buah, esta partida no se va a ganar Ni de coña Vamos a intentar Vamos a intentar tirarla Y ir a otra partida, ¿no? ¿En qué consiste el drop hack? Pues básicamente lo que hacen es Tirar muchos paquetes, ¿vale? Lo que viene siendo LMS Veis aquí que pone Ping MS500 Vosotros normalmente Pues depende de internet Que tengáis Tendréis Sobre 50 O sobre 40 Que vendría a ser fibra óptica Hasta 100 150 Dependiendo de internet Que tengáis Y en el servidor En el que estéis, ¿no? Por ejemplo Si yo estoy En Europa Pero voy a LAN Como muchas veces Vosotros podéis ver Pues tengo 180 de ping Y es bastante viable El hecho de jugarlo Igualmente se nota el lag, ¿vale? Pues aquí lo mismo Cuando tenéis MS sobre 500 Significa Casi seguro Que va a ser drop hack Es básicamente El número más común De los drop hacks Básicamente porque es así, ¿vale? No porque lo diga yo Pues nada Una vez te pone Volver a reconectar O reconectando In game Lo que viene siendo Siempre que tienes mucho lag ¿No? O cualquier cosita O se te cae internet Recordar que siempre Pues se te vuelve A lo que viene siendo El pvp.net Como si Como si te hubiera colgado La partida Y volver a reconectar ¿No? Lo de siempre Vaya Pone la partida Se ha colgado Intentar volver a reconectar Pues le damos Como si fuera Lo más normal del mundo Y básicamente Pues te sale Lo que siempre saldría Link of Legends Esta vendría a ser La pantalla de carga ¿No? Que en teoría Pues te saldrían Los 5 de tu equipo Y los 5 de enemigo Aquí abajo Pues como reconectando Para la grieta de invocador ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que básicamente Te pone Que no puedes entrar Porque no tienes internet O simplemente Se ha caído la partida Etcétera ¿No? A ver si sale Es un mensaje Que te sale Pasados 10-20 segunditos Que vendría a ser Pues compuesto No tienes internet Eso es Error de conexión No se ha podido establecer Conexión con el servidor Si tienes un cortafuegos Puede que esté bloqueando La conexión Bueno esto muchas veces Pues dirías Pues a mejor tiene razón ¿No? Cortafuegos O lo que sea Lo quitamos El fireball Etcétera Pero ¿Qué va? Aquí pues podríamos poner Reintentar Que vendría a ser Pues volver a conectar La partida O cancelar Que ahora le vamos a dar A cancelar Cuando Cuando se vuelva Cuando vuelva a salir El mensaje Que siempre sale Hasta que Hasta que le damos A cancelar Básicamente A ver si sale Ok Y ahora pues Básicamente lo mismo Vuelve a preguntar Lo mismo El lol De la partida Se ha caído No tienes internet Vuelve a A mirar El cortafuegos Que a lo mejor No lo tienes Desactiva a lo Que a lo mejor Está impidiendo el paso Etcétera Pues le damos a cancelar Y nos volverá Otra vez a lo mismo Partida colgada Partida colgada ¿Quieres volver a entrar a la partida? Claro que si tío Y yo quiero volver a jugar Al lol Joder Estaba jugando una partida Y otra vez lo mismo Y es un bucle Básicamente Infinito Cuando vais a poder Volver a jugar Pues básicamente Cuando todos Se hayan caído Como habéis visto antes Y como habéis podido apreciar Si os habéis fijado Habían 500 de ping ¿No? Pues Eso lo que hace es que Quita a todo el mundo Es decir Le pasa MS Lo que viene siendo Los MS El lag Y le pone Muchísimos paquetes A todo el mundo A mi Y a los 9 restantes ¿No? Obviamente Al que está haciendo Drops Cup Pues también Y lo que hace es Que una vez Todo el mundo Está caído Ya no puede entrar Como en mi caso Ahora mismo ¿Vale? Cuando todo el mundo Ya no puede entrar Pues entonces Cuando Vas a poder Volver a jugar Al game Que ese game Ya va a desaparecer Eso lo tenéis que tener Clarísimo Vaya O sea Esa partida Ya no la vais a jugar Ni aunque hayáis ganado Ni aunque hayáis perdido Ni nada Eso básicamente Desaparecerá del servidor Y como si no la hubiera jugado Es decir Pues 30 minutos Que no ha existido Y ya está Y así Y así estamos Con drophacks Que no paran de venir Al LOL Madre mía Es que da bastante asquete Pero bueno Es lo que hay Ya veis Yo me tendré que esperar Pues el tiempo que sea Eh Nos puedo decir Un tiempo exacto Porque a veces Puede tardar 20 minutos Otros puede tardar Media hora O incluso puede tardar 3 horas ¿No? Lo que sí Pues vais a tener que estar Todo rato dándole A volver a conectar Porque Joder Hasta que no salga Pues básicamente eso ¿No? Pues nada Llevamos esperando ya Una hora A ver si la partida Desaparecía completamente Como veis Aún me sigue saliendo De partida colgada Le vamos a dar A volver a conectar Y lo que pasa es que dice Alerta La partida en la que estás A la que intentas Volver a conectar Ha terminado O ya no está en curso Cosa que es mentira Básicamente ha desaparecido Le damos a aceptar Y si vamos a nuestro perfil Veremos Como ha desaparecido No hay ninguna partida Esta es la de ayer Estamos a día 23 hoy No sale ninguna Que hayamos jugado hoy Y no me han quitado Ningún LP A pesar de haber perdido la partida Lo dicho Riot Según dijo Hace poquito Eh Habían lanzado Lo que viene siendo Un refuerzo Para el servidor Ya dijeron Que había aumentado Los drop hacks En el mes de mayo Y que habían lanzado Lo que viene siendo Protecciones Cosa que yo Sinceramente No veo En las últimas Dos semanas He tenido Siete drop hacks Contando este Y esta es la única partida Que Que me han quitado O sea Que ha sido una pérdida Pero las otras seis Las había ganado Y no me habían dado los LP Obviamente Riot Está haciendo algo Para esta gente Pero Pero Hasta que no lo puedan arreglar Mucha gente Ya no solo de diamante Seguirá Seguirá destruyéndole las partidas Seguirá Eliminándolas Muchos de vosotros diréis Bueno Para mi en oro Alguna vez me ha pasado Pues si Tenéis razón Pasa absolutamente En todas las ligas Lo que pasa es que en diamante Pues es más normal Encontrárselo Por el simple hecho De que La gente pues Sube con este método Es un método Que ganas Un beneficio A corto plazo Por el simple hecho De que si vas perdiendo Pues tiras la partida No la pierdes No pierdes la promo O no pierdes el EP Y solo vas ganando partidas Yo por ejemplo Os dejaré aquí Un Un jugador Que hacía drop hacks De hecho La semana pasada Que jugué con Hanna Una partidita Estuve hablando De este jugador En especial Y os lo pondré Por aquí arriba En la descripción O simplemente Un enlace A que vayáis a ver El OPGG Que vendría a ser Como el LOLKING Y veréis como tiene Unas 50 wins Más que losses Y tiene ganadas Por ejemplo Con 2-12-0 Con jacks Y cositas así Pero muchísimas O sea no solo una Que eso puede ser Pero tiene como 20 partidas O 30 así ¿Qué pasó? Pues que envió un ticket De hecho No lo voy a poner Porque básicamente No se puede Pero envió un ticket A Riot Conforme este chaval Pues estaba haciendo drop hacks Porque me tiró Dos partidas seguidas Y me tocó bastante La moral Me envió un informe Y como veréis Pues lleva dos semanas Ya sin jugar Por lo cual Está permabaneado Y está pues Perfecto Que le hayan permabaneado A este chaval Porque sinceramente No es No es legal Es que no mola Tío Que tú vayas a jugar Una partida Y que te la borren Aunque pierdas Aunque ganes Que te la borren Ya pues No se Pierdes pues Dos 30 minutos Ya no solo del LOL Sino de tu vida Porque aparte Como habéis visto Ahora mismo Lleva una hora Intentando reconectar En la partida Es decir He perdido ya Una hora más Para poder jugar al LOL O simplemente hacer algo Sobre el League of Legends En lo general Y poco más Espero que Riot Arregle este sistema Ya os digo Podéis encontrarlo Desde bronce Hasta challenger O sea Esto no es Un tema Que solo pasa en Diamante Pasa en todas las ligas Solo que Cuanto más subes Más facilidad Habrá para que te toque Esta gente Y poco más Lo dicho Tenía que hablar Sobre este tema Porque es algo normal Estaba esperando también A que me pasara otra vez Y nada Hoy ha pasado Así que Aquí tenéis el vídeo Espero que os haya servido De ayuda Como un TLDR Que vendría a ser como Como hacer un resumen De esto Siempre que haya drophack Tendréis un MS De 500 ¿Vale? Y no podréis conectar A la partida Hasta que los Las 10 personas Se caigan Por así decirlo La partida desaparecerá Y vosotros no podréis jugar al LOL ¿Cómo sabéis? Si O sea ¿Cómo sabéis? ¿Cómo ¿Cómo descubrís? ¿No? ¿Quién ha sido De las 9 personas restantes? Pues no lo sabéis A menos que Que sea un caso Muy extremo Como el chaval Que os he dejado Hace un momento Aquí por arriba Es muy difícil saberlo Porque son 9 personas Que no hablan O simplemente No dicen nada En la partida Y no lo podéis descubrir Quién ha sido Pero Si veis por ejemplo O stalkeáis un poquito Es pilláis su Sus scores Su KDA Etcétera Y veis que gana 70 partidas Y pierde 10 Y todo el rato Pues con KDA mal O lo que sea Pues se nota muchísimo Que es el que ha hecho Dropkack Y poco más Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya servido De algo Como siempre Podéis votar con un like Comentos y suscribiros Que es gratis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo